y muy buenas a todos estamos en un nuevo capítulo de curse of toshima después de la traición que nos ha hecho shimura que puede que nos perdona algún día pero nada igual nos traicionó el primero y ahora vamos a atacar al arcano atraerá su atención contamos con su matemos los ove yo ese Venga De un tiro me des así Toma crack Ya están acabadas Vamos a la pagoda Tiene que planear el ataque con cuidado A ver por donde digo Esto es una cascada no No soy tonto Bueno se refería a este lado me imagino Ah pues no se Se fumó Esto es subollo solo Ah el cabodillo Debe estar el cabodillo Eh si me voy a tío No se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tenía puesto? Venga, en serio, bomba de humo, lo que menos utiliza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que me envenenó. ¿Dónde está? 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 es esta frustrará a vuestros enemigos y pues ya está mi señor ayudadme ya voy podríamos usar la vieja senda de gomi al fuerte camino el problema es que no tienen los mandos necesitarías ayuda para echarlos hay cazadores acampados en el monte ser su líder se llama Takeshi ¿un amigo tuyo? no, pero hará lo que le queda y sus hombres son buenos arqueros mientras te reúnes atravesaré el castillo de tu tío veré a nuestros amigos en home guíalos para atacar el fuerte desde el sur yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores funcionará sí esperemos un kilómetro no sé un kilómetro y medio ah no, que ha sido aquí una broma ah, que pase bien rápido ya, ya, iba a tirarme el perro ahí iba a dar por muerto ya es que increíble increíble ah, vale, un kilómetro no me libro, eh no te traves ahora hijo ah todavía no voy a venir a jugar y me sale que hemos llegado pero bueno estamos en un lugar pero falta el campamento encontramos eso y ya está deberíamos verlo o por lo menos si tienen de fogata el 1 vamos a poder sentir pero vamos a ver Increíble, pierdo la vida, tío Ahí está, ya A ver, el campamento debería estar más arriba entonces Porque me dice que estoy en el campamento de Takeshi y no lo veo Nada, me trolea el juego, eh Vale, está aquí arriba porque me sale un icono Porque si no es eso de arriba, me da algo Bienvenido a la aldea, Takeshi ¿Eres de Takeshi? ¿Sabes de mi nombre? Soy Jin Sak, me envía ayuda ¿Sigue arriba? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso Tengo que abrir, no puedo hacer eso Dijo que ayudarían Suena peligroso Pensaba que eras un cazador experto Líder de los mejores arqueros de la prefectura ¿Es eso lo que yo no os confío? Cree que os concierne y lucharás ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida Va a ser un invierno ¿Por qué pasarme en las laderas cazando ardillas? Pudiendo vivir en un fondo Interesante, eh A ver Vamos a ver ¿Qué me quieren enseñar, creo? Parqueros guardan la puerta Patrullas entran y salen todo el día Si podemos entrar por este lado Yuna y salviados les atacarán desde ellos ¿Yuna estar allí? Muy bien El fuerte fue construido y torno a los riscos Me da que rollo entre ellos El campamento de leñadores Abastecía la fortaleza No se ha visto a nadie allí desde los mongoles ¿Sois vos? ¿En escala de otro? Mejor que la mayoría ¿Qué tenemos que hacer? Vuelve con... Camino de la que Vale Y ellos están... De verdad 800 metros Por favor Pues ya está llegamos Eh... 90 metros ¿Hacia dónde? Y como subo desde aquí A ver Déjenme ver Ah, mira Queen Esta es... Y hago truquitos y todo ¿Por qué no puedo coger? Bueno, ahí va En ese tejado Conconaremos el terreno ¿Sonáis como yo? Fue una buena vista Los arqueros en ese riesgo tendrán buena vista Y muchos blancos La tropa debería ir Vosotros conmigo El resto ida al riesgo Va Si el equipo Y acabad Varios Dependido Suerte Si me ves Rápido Me da algo Ah, ya está muerto Ok, creo No, ahí viene justo a mí No, ahí viene Maléva Mierda. 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 que es el tonto yo creo que puedo y me da de donde me da con veneno refuerzos de camino a vale de ahí no hay ni una nada ni una pesado ahí están me cago en dios como que tres metros por fin llegaste no os acerquéis mucho me verán cuídate lo mejoraste desde la calle deberíais haber esperado a que abriésemos estudiado yo no iría tan lejos señor secai no lo sigue golpeando cuántos mongoles quedan solo los de aquí acabemos pues venga venga crack estáis todos bien mejor que nunca dentro de lo que cabe que bien verlos sin pensar siempre hace tanto frío aquí arriba te acostumbrarás coged los suministros que necesitéis y preparaos para ir a Yohaku ¿entonces? ¿entonces? Takeshi y tú era mi antigua vida él y su gente y su gente son más que cazadores ¿verdad? depende de cómo se mire les dije que podían quedar sin defender el paso pero no quiero bandidos causando problemas a inocentes que huyan de los mongoles sabe lo que le haría si lo intentas se me asemejó que estás ansioso por verte me ha visto podemos ir llevemos a todos planearemos pero sale ahora mismo con ese caballo lo siento pero tengo descarga a ver si ya puedo volver por aquí mira por aquí ya puedo volver a mí y aquí está la misión principal que sería una tormenta sierna y vamos a empezar ok ¿y dónde está bien afilada pues ya está ¿está bien afilada? 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 Ok. Puerto Izumi. ¿Por qué vendría Alcala? Zartará a las islas primulmanas. Atacará como lo hizo. Es la última oportunidad de parar. ¿Esas flores? Las mismas que uso para mi veneno. Los mongoles han estado recogiendo. Para empañarnos. Hicimos lo correcto en el castillo de tu piel. Ahora es necesario. Y ni venenos actuando a veces. Y si mata a miles de veces. Hemos de detener a Alcala antes de que eso. Tienes natal. Hemos de matarla. Irratada. No podemos ir enfrente. Tienes que ir por atrás. Posible. Ahora. Ahora crack. Vamos fast to furious. Vamos rapidito. Vamos. 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 Por aquí. Mira. Esos dos también me los puedo cargar. Vamos. 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 A ver Eso subimos Coño Sube Ah bueno Tenía que bajar Es que me pone Investiga los barrires Y yo no sé si es que soy medio tonto Pero aquí también hay barrires Bueno nada tengo que bajar el toro ¿Qué hay en esos barrires? ¿Suministros? Flores Veneno Un barrio basta para matar a cientos El cambio usará contra las islas principales No puedes salir de atrás Reconoceremos Voy detrás de ti Pues subimos Voy detrás de ti Pero bien que te pone en medio Mira más o más Son bajas Como antes de una tormenta Eso podría ser Por ahora dejaré el faro abajo Así no podrá nos hacer Lo entenderemos cuando ya no esté Mireme esa en el cuerpo Planeemos la cabeza ¿Vale? Vale Lo bueno para los calcas Situaremos a arqueros aquí Portarlos a luchar Cuesta Toto Me enviaría a sus jinetes Y planquerlos ¿Ves como duelen en círculos? Como si algo les asustara de camino La tremenda Se arrojará en tierra El hogar del señor El can debe de haberlo tomado Cerca de la muelle Y de su flota Tiene sentido El can casi está listo para salvar Con naves llenas de hombres Exposivos Y ningún zonio Si no lo paramos aquí El Shokunat no puede caer La tormenta es la clave para derrotarlo Cuando llegue El can tendrá que resguardar su flota Y atacaremos Destruiremos los barcos y todo en ellos Pero necesitamos armas mongolas Siento tarea para una lado Y necesitamos guerreros Una pequeña fuerza los distrae Mientras entro en puerto de Tupic Y mato al padre Funcionaría Volvamos a ayudar Y prepararnos Ok Se aproxima ya El final se aproxima El samurái espectral Pues ya está A ver Y aquí puedo mejorar algo Trampas y un regalo en el altar El corazón de Jirito se llama Vale Vale Yo debería de dejarlo por aquí Porque se aproxima Capítulos En el próximo capítulo Seguramente ya Por fin encontremos a Khan Y no me oye como un perro Así que vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos en el próximo Ok No 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 No